Flores, juez de la Corte Nacional de Justicia, tras justificar el cambio de medidas cautelares en favor de Alexis Mera, no descartó la posibilidad de que se le pueda aplicar nuevamente la prisión preventiva. En el Consejo de la Judicatura se analiza una queja interpuesta por la Fiscalía General del Estado, contra Loría y Procuraduría, en contra de los jueces Luis Enríquez y Edgar Flores, por haber revocado una medida cautelar en favor del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, en la que se le cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario. Lamentablemente, muchas de nuestras decisiones no pueden ser de afecto de ciertos sectores, pero nosotros no juzgamos por afecto o por desafecto, nosotros juzgamos, insisto, por lo que consta en el proceso. A Enríquez y Flores se los acusa de falta de motivación en la resolución, negligencia manifiesta y error inexcusable. Si bien es cierto, son faltas disciplinarias, pero de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, estas tienen que ser declaradas previamente por un juez, porque así lo determina el artículo 130.4 y 131.3 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por todo lo dicho, esperan que la queja sea rechazada por improcedente. Flores se refirió al informe policial sobre la posibilidad de fuga de Mera. Y nosotros, en el auto que revocamos la prisión preventiva, le advertimos al procesado Mera y al abogado, diciéndole que cualquier intención que pueda quebrantar esas medidas, se procederá de conformidad con la ley. ¿Cuál es el procedimiento de conformidad? Revocarlas y ordenarle la prisión preventiva, informó Héctor Romero.